Hola, me llamo Carlos Conde, soy catedrático en Matemática Aplicada en el Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. En la actualidad, soy vicerector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica en esta universidad. En el pasado, he sido vicerector de Investigación en la Universidad Jaume I, en Castellón. También he desempeñado el puesto de director de departamento en el departamento al que pertenezco. Me presento al rector porque creo que estoy capacitado para desarrollar un nuevo proyecto, construyendo sobre lo que ya ha sido construido en estos últimos años. La universidad yo la veo ganando prestigio día a día, una posición cada vez más sólida, más firme en el marco nacional y en el marco internacional. En el aspecto internacional creo que estamos iniciando una fase de internalización de verdad, en la que desde fuera se nos ve y somos capaces de atraer a investigadores, a profesores, a estudiantes. Como principales puntos fuertes creo que tenemos una estructura de investigación que no había hace ocho años, capaz de atraer a estos investigadores, a la empresa y que nos da una visibilidad mundial de primera magnitud. También creo que es un punto fuerte la reforma que se ha hecho de las enseñanzas acompañadas de los procesos de innovación metodológica, de la mejora de taso de rendimiento, etc. En cuanto a puntos débiles creo que esta reforma ha sido hecha con cierta rapidez y en ese sentido ha habido que introducir normativas y una burocracia que sería bueno simplificar y por otro lado percibo ciertos movimientos que debido a la diversidad que tenemos pueden implicar una división universitaria que creo que no es conveniente. Yo creo que el principal aspecto a destacar es precisamente el lema elegido para la campaña, unidos una diversidad. Somos una universidad diversa pero debemos evitar que esto nos separe. Basta ya de estar peleados unos colectivos con otros, basta ya de estar enfrentadas unas escuelas con otras. O estamos unidos o pasaremos momentos muy difíciles debido a la crisis económica, a las reformas legislativas que nos avecinan. Ese mensaje de unidad y de respeto a la diversidad creo que es lo esencial en el programa. Para el PDI la principal propuesta es el mantenimiento de número efectivo junto a la introducción de sistemas que permitan reequilibrar la distribución de los mismos entre los distintos departamentos, escuelas, facultades, centros de investigación. Junto a ello no podemos olvidar que somos una universidad, una de las media de las más altas en el sistema universitario español y que hay que ir pensando en la renovación, en el relevo generacional y abrir oportunidades para los jóvenes, ya sean figuras de personal investigador en formación, ya sean las figuras de ayudantes, ayudantes doctores, etc. Para el personal de administración y servicio la principal propuesta es la definición de una carrera profesional basada en el desempeño o sus puestos de trabajo en la acreditación de sus competencias. Para hacer esto es indispensable la implantación en el marco de las universidades madrileñas de una escuela de administración pública universitaria que acredite la formación que cada persona va adquiriendo. Junto a ello se introducen propuestas relativas a la flexibilidad de la relación de puestos de trabajo, a la movilidad ya sea interna entre distintos centros de la universidad, ya sea con otras universidades españolas o extranjeras. A los estudiantes en el programa se les oferta la mejora generalizada de los servicios que utilizan, las redes informáticas, la biblioteca, los servicios administrativos. Pero creo que la principal propuesta que se hace es el incremento de las oportunidades de futuro a través de la garantía de la mejor formación posible, que se debe desarrollar en un marco internacional a través de las titulaciones de estancia de movilidad en el extranjero y acompañada de una oferta de titulaciones mochila que les garanticen complementos a la formación específica que reciben en cada uno de sus estudios. La Universidad Politécnica es una buena universidad gracias a las personas que en ellas desarrollan su actividad. Pero es muy importante el gobierno de la misma para garantizar el progreso futuro. En ese sentido, elegir un buen rector es un acto de especial trascendencia por lo que animo a todos los estudiantes, a todo el personal de administración y servicio y a todo el personal de agente investigador a que el próximo día 20 participa activamente en esta selección.